Buenas comunidad Ignaciana, buenas noches, bienvenidos a esta nueva versión del CSI News Podcast. Mi nombre es Ignacio Feliciano, conmigo esta noche se encuentran Pablo Gauzá, Carlos Chávez, Luis Dávila y Jorge Cuevas. Bueno, en este primer episodio de este nuevo formato de podcast que vamos a estar haciendo en adición a los otros que tenemos en el club, vamos a estar hablando de el 2020 y el año, like, the long y confuso año que fue. Chávez, ¿tú tienes algunos pensamientos sobre todo lo que pasó? Tu experiencia personal, cuéntanos. Yo tengo un montón, pero no nos va a dar tiempo para eso. Yo, por lo menos desde como empezó todo esto, me acuerdo que estábamos en el SAT, y acabo de terminar el SAT, y todo el mundo le llegó un email de la escuela, que no íbamos a tener clases esa semana, porque íbamos a tener precauciones por COVID, y todo el mundo estaba como, ¡qué diablo! Me acuerdo que nos pusimos en el round de la escuela y todo el mundo empezó a gritar, porque no teníamos clases. Básicamente teníamos una semana free de la nada, y después de eso se convirtió en otra semana. Y eventualmente se convirtieron en meses y ahora vamos por un año. Y en verdad que he estado bien fuerte, porque si me hubiese pasado en once o en diez, tal vez no hubiese tenido el mismo efecto que tú ahora que estuvimos en doce. Porque nuestro senior year es lo que llevo esperando desde séptimo. Y caramba, nosotros nos poníamos en la fila de la cafetería, y estamos creando que cuando seamos senior nos vamos a colar, Frankie ya nos va a pagar rapidito, nos va a dar almuerzo, pero lamentablemente no fue así. Todos los deportes se echaron, que probablemente es lo más que yo estaba esperando este año. Nuestro último año con los torneos y todo, ganar ese torneo se nació por última vez, la liga o el bitter. Tal vez se da ahora, pero no va a ser al mismo calibre que se daba antes. En verdad que ha sido depresivo, que todo ha cambiado de momento. Sí, hermano, a mí también se me hace difícil pensar que nuestro high school experience, especialmente en el mejor año, en el año que todo el mundo estuvimos desde séptimo, diciéndonos, cayéndose de lado, el cuarto año es el mejor, el senior year la va a pasar súper bien, esto, esto y esto. Un viernes random en marzo se acabó eso y obviamente están tratando de ver qué pasa ahora con las vacunas y cuándo pueden abrir y qué pueden hacer y no sé, pero sí, esto ha causado un ajuste bien grande. Obviamente ya estamos aprendiendo por Zoom, llevamos casi un año en eso ya. No sé, ha sido algo de muchos cambios, no solamente en nosotros, pero sino en el mundo entero, porque nosotros no somos los únicos sufriendo esto. Luis, ¿tú tienes algún pensamiento sobre la pandemia? ¿Cómo te ha afectado a ti? Sí, la verdad que a mí me ha afectado de manera que no he visto a mis amigos. Extraño como que ir a la escuela, interactuar con mis amigos en los breaks, hablar con ellos. Ahora solo los veo por pantalla y a la verdad que no tengo tiempo para hablar con ellos porque estamos en clase. Y a la verdad que me he alejado de mis amigos y a la verdad que me ha afectado un poco y a todo el mundo le ha afectado. Y como que te sientes par de solos y no es bueno estar así, pero es la manera que es la cuarentena y tenemos que estar así solos de todo el mundo. Y pues a la verdad que afecta a todo el mundo, pero bueno. Sí, bueno, esto es bien fuerte. Yo también, yo he cogido más, no quiero decir que he cogido más precaución que otros, pero yo he estado más guardado en mi casa durante la cuarentena. Ustedes lo saben. Pero esto ha sido bien difícil para mucha gente. Pero imagínate, si nosotros estamos tristones, molestos. El problema de nosotros fue que nosotros no pudimos tener ese senior year y que nosotros no podemos ver a nuestros amigos. Pero, o sea, eso es como que, I guess it could be a whole lot worse. O sea, esto es la mala, no la peor. Esto es algo que no muchos really have to go through, pero es la realidad de lo que está pasando ahora mismo. Pero nosotros estamos por lo menos, we got the, no sé cómo decirlo, Manu. Nosotros teníamos por lo menos lo mejor de la pandemia, por ponerlo de una manera. No es que la pandemia nos ha beneficiado, porque de ninguna manera, te lo puedo decir. Bueno, no sé, pero es como que, si, imagínate, nuestro problema es eso, los amigos y la escuela. Hay muchas personas que han muerto, millones de personas enfermas, millones de personas que han perdido casa, han perdido el rojo. Esto ha sido un culture and reality shock para el mundo entero. Y, bueno, yo por lo menos le doy gracias a Dios que estamos todos saludables. Estamos todos bien, nuestras familias bien. No sé. Bueno, pero vamos a aliviar aquí un poco, que esto está un poco moribundo para este primer episodio. Sí, fue un año bien difícil y complicado, pero eso no es decir que no tuvo sus momentos. O sea, dime una memoria o algo que tú tienes de año que te dio felicidad, que dijo como que, maybe this isn't that bad. Sí, pues, en verdad, o sea, antes de eso, como que, yo sé que nuestro año senior es bien malo, pero shout-out a la directiva, en verdad, por tratar de, make the best, o sea, try to do something out of a bad situation, o sea, con los senior trip, el conquistador, que eso, o sea, va a estar brutal. Y, o sea, sabemos que están tratando de hacer cosas behind the scenes. O sea, gracias a ellos, pero para mí un very, un pleasant surprise, yo diría, fue el NBA Bowl. O sea, yo todavía me acuerdo, ya, todo el mundo estaba encerrado en sus casas, pero me acuerdo todavía que estaban dando unos juegos de NBA. O sea, pasó el press conference de Rudy Gobert y tuvieron que cancelar la liga, sí, lo de los micrófonos, pero, sí, tuvieron que cancelar la liga ahí. Y yo me acuerdo, o sea, estar semanas, como que pegaba el teléfono viendo updates, como que cuando empezó la liga y, en verdad, o sea, era una semana bien aburrida hasta que llegó el Bowl, y el Bowl fue, para mí, lo mejor de la pandemia, porque todos los días ahí encerrado, y, en verdad, tenía algo que hacer, o sea, había un juego de NBA todos los días, a casi todas las horas, en verdad. Y un montón de surprises del Bowl, como DJ Warren y los Suns, que era un equipo que, o sea, entraron ahí, y mucha gente los dudó, que, en verdad, porque estaban ahí, porque al final ni hicieron los precios, pero eran un equipo bien, o sea, que se pusieron calientes y... Fueron ochizados. Sí, y como vemos ahora en el season, el 2021, o sea, ese momentum definitivamente, o sea, lo mantuvieron, y, o sea, tener que ir por ejemplo, te ayuda, pero... Ajá, en verdad, el Bowl fue un super press and surprise, y ahora, o sea, tenemos un resident Lakers-san aquí, así que se lo voy a contar a yo, y para que hablemos del Bowl. Yo nada más quiero decir que los Lakers fueron campeones en el Bowl, empatamos los Celtics, LeBron fue yo su cuarto, y el año que viene vamos a cobrar este 18. Así que vamos ya a la conclusión, que LeBron es el GOAT. Yo le he mandado el que LeBron. Eso es otro episodio, Carlos. Eso es un debate que vamos a tener ahora mismo, ¿no? Y son muchas indiferencias, que nos pueden llevar a hablar por tres horas. Por lo menos eso no me sorprendió en el 2020, que LeBron ganara. Eso era bueno. Y como las cosas se ven ahora, salvo que el monstruo de tres cabezas en el East, en Brooklyn, eso va a ser un desastre. Si esa tercera cabeza llega, pues es difícil, pero como las cosas como están ahora mismo, yo creo que tenemos otro campeonato de oro y violeta por ahí pendiente. Ese monstruo le metieron 42 ayer, Colin Sexton le metió 42 a esos tipos. Bueno, bueno, sí, en verdad, estoy de acuerdo contigo. El Bowl fue una, fue el primer deporte que dijo como que le, we gotta try and readjust, tenemos que darle a hacer algo para poder make up por la pandemia, porque todavía necesitamos el dinero, todavía tenemos que entretener, we have a job to do. Y Aaron Silver dijo, ah, aguántame el vaso, vuelvo ahora. Y se sacó esta idea, dijo, y a él, hay que darle un aplauso a él, porque no tengo nada, ni un caso de COVID salió de ahí. Él estuvo bien impresionante y fue una great distraction. Fue un buen formato para otras ligas de deportes de seguir, como la NFL, que ahora están los players, que han tenido ups and downs en el season, pero no es mal, la pelota está tratando de volver, la pelota, perdón, la pelota volvió, sigue vuelvo al series, ganaron los doy, pero no sé, hermano, eso fue la primera, I guess the first, like, positive step. Y también quería comentar lo que tuviste de la directiva, es verdad, y quitarle, 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 take our hats off for it, a ellos, para que, porque ellos siguen trabajando bien duro y les han dado la peor, o sea, coge, resuélveme esto. Y ellos han, they've accepted the, they've accepted the challenge, y nos quedará a ellos, nos han ayudado, they're, están peleando por nosotros para tener un senior trip. Pero sí, hermano, estamos, yo pienso, yo personalmente pienso que estamos en el cuarto quarter de la pandemia, ya que estamos hablando de deportes. O sea, we're not out yet, nos ha acabado el juego, falta un poco, pero estamos ahí, entiende, estamos como que we're just about to get over the home. Y quería comentar como que, o sea, en verdad, online learning, o sea, no estuvo para mí, o sea, era un smooth transition, porque en verdad los maestros del colegio hicieron un súper esfuerzo, en verdad, o sea, transicional en el, o sea, es algo tan raro como que transicionar tu curso a online, y en verdad es algo que yo le tengo un respeto inmenso, y por eso es que yo nunca quiero ser maestro, porque, o sea, yo no quiero bregar con esos nenos, pero ellos lo hicieron, y en verdad lo hicieron súper bien. Yo siento, en verdad, que, o sea, yo aprendí casi lo mismo que un salón, o sea, fue súper, para mí fue natural, y en verdad, un súper trabajo de los maestros, y de la administración, en verdad, por todo lo que hicieron por nosotros para continuar las clases, y que sea todo súper bien. Sí, fue un, al principio fue un ajuste que todos tuvimos que hacer, pero ha mejorado, progresivamente se ha puesto más eficiente, yo siento que ahora mismo estoy aprendiendo más, no sé, ha sido un cambio necesario, pero no un cambio que ha sido, like, detrimental a mi aprendizaje, obviamente estuviese asimilando más, ¿me entiendes? Bueno, pues, vamos a, yo y Jorge, tú tienes otra memoria positiva, o algo, experiencia, aparte del bolo, el que la hiciste, como que es la pandemia, mano, en verdad, que por lo menos tú ves esto. Bueno, el tiempo con la familia, porque uno está encerrado aquí, pues, uno puede estar en la escuela, pues, está todo el tiempo con la familia, un buen tiempo de bonding, aunque a algunos se les limitó, porque no podían ver a los abuelos, o otros, como están con los padres y los hermanos, y conocerse más, y pasarla bien entre familias. Sí, porque usualmente, yo que vivo en mi casa, usualmente yo no veo a mis papás tanto, porque están trabajando todo el tiempo, y como que tuve ese bonding, y los vi más, y como que conectamos más de lo que estábamos conectados, porque antes como que yo llegaba a la casa y me iba a dormir, o no les hablaba, y ellos llegaban tarde, pero sí, la verdad que fue un beneficio estar con la familia. Yo pienso que es necesario ahora que la mayoría de nosotros nos vamos para college, nos va a hacer falta, obviamente, porque somos afortunados que la mayoría, o todos de nosotros, tenemos una casa, y tenemos una familia, y no nos damos cuenta hasta el momento en que nos vamos, y estamos ese primer día de como, eh, party duro, estamos solos, después como que, eh, a diablo, no estoy con mis papás, y me tengo que hacer comida, o tengo que buscar esto. Es un momento en que uno no se da cuenta hasta que pase, y que en cuestión de nada ya va a pasar, que nos vamos, vamos a apreciar lo poco que nos queda. Sí, estoy de acuerdo, Mano. Yo, mis hermanos estudian fuera, y los dos tuvieron la oportunidad de estar aquí también. Estuvimos los cinco, los cinco managed to bond a lot, y en verdad, sí, la pandemia ha sido una experiencia agobiante, y, o sea, frustrante en muchas ocasiones, pero eso yo puedo decir que ellos no solo me ayudaron, ellos, they were a big part, en, o sea, no viéndome loco, solo en mi casa, ¿me entiendes? Y siento que ustedes pueden compartir eso. Pero bueno, yo sé, como dije, ya estamos en el cuarto cuarrel, ya mismo estos episodios vamos a hacer en vivo, nosotros cinco ahí, y muchas cosas más que vienen del club. Esto es solamente el primer episodio de esta serie, de podcast, que vamos a estar saliendo, nosotros cinco en diferentes maneras. Vamos, we're very excited en lo que, en lo que podemos ver. Si tienen ideas de lo que quieren ver, por favor, pónganlo en los comentarios del video, donde se ponga. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros, con nosotros hoy, en este episodio. Y bueno, ya mismo, ya mismo salimos de esto. Y ya, bueno, buenas noches, cuídense. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!